La marcha pacífica en celebración del Día de las Madres en Nicaragua se bañó de sangre, cuando fuerzas de choque atacaron a grupos de marchistas en la avenida universitaria dejando muertos y heridos. Siguen disparando la cabeza, siguen disparando la cabeza. El dolor de más de 80 madres nicaragüenses que perdieron a sus hijos durante las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, que fueron el motivo para que miles de nicaragüenses las acompañara en su día, terminó en tragedia. Y lo que están haciendo ahorita es eso, ellos quieren que nos vayamos de esta movilización y lo están logrando, porque no aguantan ver este pueblo que ya se deportó. En medio de la caminata presenciamos el inicio de esta violencia, que provocaron motorizados disparando balas al aire, que generó el ambiente de terror. Me dieron con una pistola hechiza. Esta es la marcha más grande vista hasta ahora, desde que iniciaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, donde el sector campesino denunció también los obstáculos que enfrentaron antes de llegar a la capital. Cuando veníamos las caravanas de camiones que veníamos desde las comunidades, nos echaron Miguelito, le llamamos nosotros unos clavos que ponen para que ponchen la llanta de los camiones. Esa es una actitud de terrorista. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, es uno de los operadores políticos más importantes del gobierno de Daniel Ortega. hizo un llamado a los simpatizantes del gobierno previo a esta marcha, que para algunos instó a estos enfrentamientos. Desde ya convocamos a todos los sindicatos, federaciones, confederaciones centrales y trabajadores a hacernos presentes, a tomarnos la calle, a sumarnos a la movilización en defensa de nuestro gobierno constitucional. Nos encontramos en el punto de culminación de la marcha, cuando en los últimos momentos se vivió minutos de tensión debido a que grupos de choque afines al gobierno llegaron hasta esta avenida universitaria. Los ataques por parte de simpatizantes del gobierno continuaron contra las instalaciones de un medio de televisión independiente. Al cierre de esta nota se contabilizaban cerca de una decena de heridos. En Anágua, Nicaragua, María Gabriela Vega, Univisión. Nicaragua, María Gabriela Vega, Univisión.